buenos días chicos chicas unidos una vez más estamos en otro vídeo y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y bueno me ha pasado a mí me ha tocado de cerca podría decir aunque a mí ya estas edades me da un poco igual la verdad se ha pasado bastante en cuanto a que no me afecta me refiero pero quería tocar este tema quería hablar y para no poner mi caso de ejemplo uno porque no quiero remover más no quiero que me venga más odio más hate más comentarios de bueno de gente que debe tener dos neuronas y una es para para caminar y comer entonces no me voy a poner a mí de ejemplo y vamos a hablar del tema general que es el acoso en el ciberbullying y nada de eso el acoso en las redes sociales yo no estoy en bueno pues bastante bien en twitter y porque twitter pues porque vamos a hacer una prueba con twitter y vamos a ver con twitter en por suerte a mí no me acosan en twitter me ha pasado en instagram y he puesto un comentario una cuenta que tengo en instagram en un post de alguien de una persona y se me han subido la cabeza todos se me han subido a la cabeza y ha sido un comentario que no ha sido ofensivo no he amenazado a nadie no insultado no he dicho nada simplemente pues o sea no he dicho nada ofensivo me refiero simplemente he dicho un hecho algo que es objetivo pero se ve que no les gusta ni a la persona que lo ha recibido ni a sus seguidores porque bueno ha sido bueno ha sido alguien conocido no famoso pero si un youtuber se podría decir no sé exactamente dónde catalogarlo y a raíz de eso pues quiero hacer un vídeo sobre el tema de la cosa yo entiendo que todo el mundo tenemos una opinión diferente sobre las cosas y de hecho hay tantas o para como se dice para gustos colores pues también de tantas opiniones como personas pero lo que no me parece nada bien es que se den las opiniones insultando tú puedes dar una opinión por ejemplo os voy a poner un ejemplo tú puedes dar tu opinión sin insultar con hechos con argumentos o simplemente decir mira yo no tengo hechos ni argumentos pero es lo que creo y ya está y por qué crees eso pues porque es lo que creo y punto no te voy a insultar no voy a puedo menospreciar lo tuyo si lo considero menos que lo mío pero no te voy a insultar no te voy a decir nada a ti y un ejemplo por ejemplo un ejemplo para poner un ejemplo por ejemplo valga la redundancia es el cielo es azul tú dices que el cielo es azul o gris si está nublado y yo digo que el cielo es verde pues yo para defender mi mi opinión mi comentario tengo que decir mira el cielo es verde por esto esto y esto pasa esto con la luz pasa esto con este efecto y por eso pues llega a mis ojos y yo lo veo verde o por ejemplo si fuera planista que no lo soy pues la tierra es plana por esto esto y esto yo creo que la tierra es plana por esto esto y esto y tú tendrías que respetar mi opinión no compartirla no compartirla no tienes por qué compartir todas las opiniones que te dan pero el respeto es pues vale pues tú opinas eso perfecto yo opino que es azul por esto esto y esto yo opino que la tierra es hueca por esto esto y esto y yo te doy mi opinión tú me das la tuya no te voy a insultar pero hoy en día lo que pasa es que cuando tú das una opinión contradictoria o en contra bueno de un tema no sé cómo decirlo por ejemplo en el tema del terraplanismo si tú eres terraplanista y dices mira soy terraplanista creo que la tierra es plana por esto esto y esto te van a insultar te va a hacer que gilipollas eres que es normal eres vuelve a la escuela léete un libro etcétera 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 y por qué porque tienes que insultarme tú dime mira la tierra no la tierra redonda o esférica achatada por los pueblos lo que sea por esto esto y esto hay estos efectos a estas pruebas que se han hecho y han demostrado esto y yo creo esto que tú quieres creer que es plana cree que es plana porque te voy a insultar porque tú decir eres un gilipollas un retrasado ni siquiera eres menos que yo a lo mejor en este tema pues si yo tengo la razón y la tierra es esférica y tú crees que es plana o viceversa yo creo que la tierra es plana y tú que es esférica y tienes la razón en este tema perfecto pero no por eso yo soy más que tú ni tú eres más ni menos que yo en este tema pues a lo mejor pero en general no ya está a ver otros temas donde de diez mil vueltas y ya está y luego me ha pasado porque en esta cuenta de instagram que más adelante si eso lo atraeré yo os la enseñaré en la imagen pues tengo una foto artística sacada de internet que es una mujer y bueno es un dibujo de una mujer no es siquiera una mujer una persona así y han dado por hecho que soy mujer y entonces los comentarios machistas pero que me han llegado para molestarme cuando no me molesta lo que pasa es que me da pena o sea me molesta pero por pena temas de vete a fregar tú no opines mujer tenías que ser feminazi seguro que llevas el pelo de rosa todas esas cosas no son argumentos para contradecir lo que yo he dicho en ese comentario no sé por favor dejar de hacer bullying dejar de hacer acoso y por qué cuál es la consecuencia voy a bajar un poco la música cuál es la consecuencia del bullying de la cosa y todo esto tú lo escribes aquí tú vienes aquí por ejemplo pues estoy en mi perfil quiero tuitear algo yo vengo aquí y puedo escribir cualquier cosa yo escribo esto y vale que no lo estoy enviando una persona en concreto yo estoy publicando en internet o incluso si lo envió alguien en concreto pues contesto a un post de alguien vamos a buscar alguna cosa de actualidad en lo último del cob y esto podría ser no es que no hay noticias de actualidad algo de actualidad vamos a ver si hay algo de actualidad tendencias más que para ti tendencias alguna tendencia que sea un poco que tenga algo por ahí no sé no conozco nada bueno ugete pablo motos yo que sé pablo motos ugete madrid iban mirar pues bueno yo vengo aquí alguien ha publicado esto y yo puedo venir aquí y contestar y vale yo estoy diciendo bueno yo estoy contestando esto estoy dando mi opinión sobre esto y me puedo cagar en sus muertos bueno insultar lo que sea y a mí me parece me puede parecer que esto no hace daño a nadie porque son palabras sueltas y a lo mejor yo no quiero hacer daño a nadie pero tú estás haciendo daño porque la persona que lea esto sobre todo si es una persona y no una compañía o sea por ejemplo pues zazca esto es una persona no sé quién es pero esto es una persona o habría otro aquí pablo garcía armas pues yo si ven aquí le escribo algo a este señor este señor lo va a leer y este señor cuando lo lea para bien o para mal le va a afectar entonces por qué yo tengo que venir e insultarle a esta persona no tiene sentido mira encima es de estudias porque esta persona cuando lo lea no va a pensar anda mira unas palabras sueltas por ahí no va a pensar una persona me está insultando una persona me está diciendo esto y en el tema del bullying del acoso sobre todo si es de cuentas de famosos luego os muestro un ejemplo no va a venir solo el famoso decirte algo si es que te dice algo van a venir otras 400 500 mil un millón de personas detrás diciéndote insultos y vale tú puedes uno más no estás solo pero es que exacto es el problema es parte de eso o sea no puedes andar acosando a la gente a las redes sociales porque luego pasa lo que pasa luego vemos que aumenta la depresión el bullying el acoso luego vienen los suicidios a raíz de todo esto y caña de la llorería aquí seguramente haya mucho o a raiden a raiden seguramente le haya caído bastante vamos a ver si hay algo por aquí no hay muchos comentarios pero por ejemplo un famoso uno de los famosos que hace esto es roma gallardo él se suele meter mucho con la gente vamos a ver por aquí algún ejemplo bueno por ejemplo aquí pues esto han publicado algo yolanda díaz o que sea y este señor ya está atacando pues a toda la gente que defienda o que apoya yolanda díaz y tampoco es así hay muchos ejemplos que ahora no veo pero la política es un buen ejemplo de justo ahora cuando necesito algo de chicha algo de tal no hay mira por ejemplo aquí este señor pues alguien twitter de hecho pues ha hablado sobre él de hecho luego vamos a buscar a esta persona si no pero bueno si no la buscáis y este señor en lugar de sacar el tweet y tachar aquí el nombre taparlo para que no se vea y la fecha y todo esto para que así la gente no pueda ir a darle odio él no él lo ha puesto así abierto y venga a darle odio porque él es lo que va a hacer en el vídeo es lo que hace dar odio y el resto de gente va a transmitir odio y luego pasa lo que pasa que de alguien que tiene una cuenta pública que está con sus cosas con su vida pasa estas cosas que la gente pues va a tener que coger y ponerse en privado y encima se ríen lo ven como victorioso es que no es victorioso acabáis de acosar a una persona y en este caso de esta persona no se gana la vida con tweet o sea con twitter pero ya con twitter perdón pero imaginaros que en lugar de twitter es twitter o youtube o incluso twitter y la persona se gana la vida con esto y vosotros lo estáis acosando con vosotros no merece la gente que escuche esto sino en general la sociedad los fanáticos entonces claro este vídeo de roma no sé cuánta gente lo habrá visto pero bastante seguro vamos a verlo muy buena la probabilidad 500 400 mil personas o sea 400 mil visitas tiene esto y unas 400 mil personas habrán visto el vídeo unas 400 mil habrán ido hacia esta persona o 200 mil y le habrán tirado todo el odio claro que esta persona al final que va a hacer no puedes pelear contra 200 mil personas ni puedes denunciar a 200 mil personas aparte de que eso no vale para nada porque no sirve para nada y ya la comisaría no vas a ir a poner 200 mil denuncias es el problema entonces como no puedes hacer nada lo que vas a hacer es lo que ha hecho esta pobre persona y no entro en el hecho de que lo que ponga aquí en el tweet sea bueno o malo o tenga razón o no tenga razón voy al hecho de que estas personas han hecho acoso han acosado a esta otra persona a julia y encima a lo este señor roma gallardo los ha apoyado y no es la primera ni ves es la última vez que pase que estoy buscando más ejemplos pero ahora mismo pues bueno otra feminazi frustrada que llora pues vamos a enviar más odio que le habrá pasado a esta persona pues le habrá venido odio en cantidades bueno esto ya viene peleándose con él desde hace tiempo así que tampoco tengo mucho que decir pero el acoso y 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 no acoséis no jodáis a nadie vivir vuestra vida tranquila y ya está no entiendo el problema que hay tanto no lo entiendo la verdad no lo entiendo vivir vuestra vida no insultéis a la gente dar vuestra opinión tranquilamente y de hecho ponemos aquí explorar y ponemos feminismo y vamos a ver qué hay de feminismo pues seguro que hay mucho odio por algún lado bueno aquí es otro ejemplo no voy a entrar en si lo que pone aquí alicia tomás que no sé ni quién es es verdad o no sea es verdad que decir es bueno o malo lo que sea pero básicamente está hablando pues de una violación o una supuesta violación de una niña de 16 años como no conozco el caso no puedo opinar nada y bueno nada está hablando aquí sobre tal y la gente en lugar de decir nada o callarse la puta boca es más fácil coger y responder y se puede acosar o acosar si no echar balones fuera y nada el abuelo 37 que pasó no sé que si este caso al menos sirviera de aviso a los padres para no dejar los kilos 16 años solos en discoteca hasta las tantas no sé muchas cosas te ponía 20 uñitas o sea no entiendo la utilidad de esto y tampoco entiendo que no se haga nada entiendo la libertad de expresión pero hay cosas que no se pueden permitir insultos graves amenazas burlas que no son cómicas y que encima no está en el mismo grado porque aquí por ejemplo este comentario que narices tiene que ver con la violación de una niña de 16 años una supuesta violación de una niña de 16 años que digas que ibas a poner en 20 uñitas a esta tía o sea cuatro patas que nos entendamos todos es que a ver en qué cabeza cabe o llamas mente retrasado a alguien por dar una opinión diferente a la tuya es que no me entra en la cabeza y no puedo con ello de verdad y por favor esto solamente es un llamamiento a la gente que me sigue que es poca pero espero que de algo sirva no acoséis y si os acosan a vosotros pues por desgracia las medidas que podéis tomar son pocas y es en esa red social o donde sea silenciar bloquear eliminar si os acosan en persona ir a comisaría a la policía que tengáis cercana y denunciar y tampoco vale la pena hacer nada más porque si vosotros respondéis con acoso solo os van a acosar más si vosotros respondéis a una burla con otra burla os van a hacer más burlas porque esto va a yo te acoso tú me acosas yo te acoso tú me acosas y el primero y el que más aguante acosando es el que gana y no funciona así yo te insulto tú me insultas y el último que insulte es el ganador pues tampoco el último que insulto el último que acosa es gilipollas y ya está y por desgracia no se puede denunciar estos temas porque son al por mayor entonces al por mayor no puedes a 400.000 personas hacerles nada pues aquí en internet ir uno por uno es denunciando pues coges esto un mensaje a ver no voy a denunciar pero vas aquí y dices pues denunciar había por aquí un botón denunciar el tuit denunciar el tuit eliges el motivo y pones es lo único que puedes hacer aparte de si te lo están haciendo en tu cuenta pues borrar y bloquear a esa persona también puedes venir aquí bloquear bloquear a tal o silenciar a tal y ese tipo de cosas tampoco puedes hacer mucho más en redes sociales y si es en la vida la vida real en la calle pues lo dicho denunciar la policía y si os van a dar de hostias pues devolver las hostias para defenderos una cosa es no contestar una mala palabra para no crear más problemas y otra cosa es dejarse tampoco es eso hay ciertos límites y bueno pues no queda otra cosa nada espero que os haya gustado el vídeo sé que es un vídeo diferente por favor no acoséis por favor no hagáis bullying es muy jodido y a la gente que lo recibe tú cuando lo haces no recibes un castigo ni una recompensa a lo mejor recibes tú una recompensa emocional por quedarte a gusto pero en ti no va a repercutir muchas veces la mayoría las consecuencias de lo que digas o lo que hagas pero la persona que lo recibe sí la persona que lo recibe es la que se va a sentir mal o se va a sentir frustrada y tus palabras tus gestos solo se van a añadir a palabras y gestos de otras personas y así va sumando y sumando y sumando y un día pues esa persona puede explotar y puede salir por muy malos sitios uno que se vengue de la última persona que le ha hecho algo o de todos dos que se acabe quitando la vida por desgracia bueno tres que pase pero eso es difícil cuando acosan constantemente y no sé pueden pasar muchas cosas malas entonces luego pues nos extraña lo que nos extraña nos extraña los tiroteos que vemos nos extraña las cosas que pasan pero todo esto la mayoría la gran parte de todos estos problemas son por acoso y por bullying hay que hacer una sociedad para llevarnos bien no insultar ayudarnos si podemos ayudarnos solo con dinero también con un gesto mira te aguanto una puerta te abro una puerta eres vecino mío y te veo por la calle pues te ayudo a llevar las compras no sé cosas ayudarnos no se trata ayudarnos no es solo material no es solo dar dinero objetos o recibir o tal no hay muchas ayudas mira eres compañero mío de clase no entiendes una lección pues yo te la explico ayudar porque te voy a decir ay que gilipollas eres que no entiendes nada no o no te digo nada y paso de ti o voy mira te ayudo a ver intento explicártelo yo si me entiendes bien y si no no y ya está porque hay que insultar porque hay que ir al insulto y al golpe y no entiendo luego recibimos lo que recibimos y nos extraña pero es que es así si recibimos acosos porque acosamos y a lo mejor no nosotros pero como sociedad vivimos una sociedad y al final pagamos como sociedad y somos recompensados como sociedad y si matamos es porque nos matan y así todo bueno en realidad este no fue un buen ejemplo pero se me entiende si yo no te llamo gilipollas a mi nadie me va a llamar gilipollas y cuando a mi me llamen gilipollas si solo si no es lo habitual y alguien me llama gilipollas pues el resto esa persona va a quedar mal el problema es que hoy en día alguien llama gilipollas y hay otros 50 al lado también llamándote gilipollas entonces claro quien queda mal el que recibe el insulto y debería ser el revés ahora si que si no tengo nada más que decir espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros compartidlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista y nos vemos en un próximo vídeo